Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video más de su canal, Juan, ¿quién está por ahí? ¿Qué tal amigos? Pueden reconocer a quién está a mi lado, a ver, preséntate para los que no te conocen. ¿Cómo están amigos? Es muy bueno volverles a ver, yo soy Josué, estamos acá de tiempo volviendo a grabar con Jason, así que bienvenidos nuevamente a un video más en su canal, Juan, ahora sí salió bien amigos. Bueno, vamos a empezar directamente con el video amigos, explicarles un poco de qué estamos haciendo, hemos venido a caminar a la feria 16 de julio, ya habrán visto ustedes el video que hemos vendido aquí en la feria y todos me preguntan en ese video, ¿dónde está Josué, dónde está el Stis? Pues aquí está amigos, y ahora ya hemos vendido aquí en esta feria, si no vieron el video vayan a verlo, es el que hemos subido antes de este, y vamos a caminar, a hacer un recorrido por la feria 16 de julio, creo que ya después de un año, ¿no José? Sí, es un año y más, seguimos en pandemia, así que acá veamos qué encontramos, ¿no? Sin más que decir, vamos con el video. Bueno amigos, nos encontramos aquí en el sector de puertas, ¿no? No, muebles en sí, ¿no? Muebles de manera. Ah, sí, exacto, muebles. ¿Y algunos? ¿Qué otras cosas? Algún detalle que ustedes pueden ver amigos, que algunos muebles parecen nuevos, simplemente son refaccionados, ¿no? Sí, se les va a condicionar. Esos muebles lo pintan, lo tunean, una ligerita. Claro, eso tiene su trabajo también, ¿no? Y los ponen aquí. Claro que también hay algunos que vienen nuevos, como por ejemplo esos, ¿no? Ese debe ser usado igual. Bueno, vamos a preguntar cuánto nos cuesta una puerta. ¿Cuánto está este amigo? ¿Cuánto está esta puertita? 550 de dos pulgadas. ¿De qué altura? Dos pulgadas. ¿Y es madera? Ahí está, pudieron ver. 500 bolivianos, nos dijo, ¿no? Esa puerta, José. Sí. Y es madera. ¿Sentiste que era madera? Mara, ¿no? Y es gruesita. Y que está bien, ¿no? Claro que está, porque es recondicionada, ¿no? Sí. Porque mara, 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 ya no hay muchos trabajos, ¿no? Dicen los carpinteros, pero en sí la madera creo que ya no está llegando a Bolivia. Otras maderas que usan. Más fuerte. Que también es información para ustedes, amigos. No se dejen enganar. Miren, este mueve, amigos, de la época prehistoria. Miren lo que encontramos aquí, discos antiguos. Los grandes, ¿no? Discos de vinilo. Vean. La bandita del tío Ricky, súper bailable. Miguel. Pongro, dice. Argentinismo. De esto nos dice 40 bolivianos. ¿Serán de colección? No sé. No, es muy caro. En serio, ¿qué opinan ustedes, amigos? ¿Cómo lo ven? Y está pinchando una llanta. ¿Cómo está pinchando una llanta, dice José? Miren, este es un transforme, ¿no? Se ha volcado. Un siniestrado. Miren este de aquí. Cuatro por cuatro. Los doce bolivianos, este relojito. ¿Qué les parece? Pero hay que arreglar. ¿Casi el precio de esta consola? ¿Qué es? ¿Qué marca es? Nos dice cinco bolivianos, amigos. No, es un Nintendo. Aquí dice Playstation. Sí, pero... Cinco bolivianos. Sí, entre dos. Cinco bolivianos, amigos, esta consola. José, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Me veo destasado. ¿Para repuesto, no? Sí. ¿Compra para un repuesto? Para los estudiantes de electrónica. Cinco bolivianitos. Amigos, nosotros no sabemos de consolas. Pero, no sé, tal vez está económicos, tal vez van a decir, han dejado pasar una gran oportunidad. O tal vez, ampliamente es basura, ¿no? Sí, sirve la 25, 6 bolivianos. La granadilla, 10 por 10. 10 por 10. La granadilla. Esos lentes nos dicen seis bolivianos. Parece original, ¿no? Incluso tiene su sello lacrado. Seis bolivianitos. Cinco, llévatelo, dice. Cinco pesitos, llévatelo. Parece de mujer. ¿Qué tal, amigos? Nos acabamos de encontrar 100 bolivianos a un boliviano, ¿no? Ajá. ¿Qué tal, José? Estos billetes se ven mejor, ¿no? Que los actuales. Sí, parece que tienen mejor calidad. Siguen durando a pesar de los años, no sé. Ustedes dirán, ¿de qué año es? Aquí tenemos también el de 50, mira. Ahí está Sucre y aquí está Simón Bolívar. Ahora vamos a llevarnos estos dos para recuerdos. Vamos bolivianitos cada uno. También hay de mil. Mira, de mil. Ah, diez pesos. Diez bolivianos. Antes era el diez así. Ahí está Germán Buch. Ahí está Germán Buch, amigos. Y miren, acabamos de encontrar un billete de mil. Ahí está. ¿Qué les parece? Mil pesos bolivianos. Juana Zorduy. La Casa de la Libertad. ¿Qué les parece, amigos? Y a ver. Ah, vean, igual tiene ahí. Sus sellos de seguridad, ¿no? Ya, este más. Bueno, amigos, me voy a llevar estos tres billetitos. Para recuerdos. Amigos, ¿conocen a este personaje de aquí? El que dijo no confía ni en su propia camisa. Cinco mil bolivianos. Miren, es un gato, ¿no? Vean, amigos, los billetes de antes se ven de mucha mejor calidad. Y, no sé, yo los veo más bonitos que los de ahora. Mira, igual tiene su sello de seguridad, ahí está. ¿Se ven? ¿Ven? Ajá. Ya. Escujeron. Hemos invertido cuatro bolivianos en seis mil ciento cincuenta bolivianos, amigos. Tenemos seis mil bolivianos para gastar aquí en la feria. Nunca me había detenido ya ver estos billetes, amigos. Y me gustan, la verdad. Aquí sí que se encuentra de todo, ¿no, José? Se está atalado hasta aquí. No sabemos si funcionará, ¿no? Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Tuches, zapatos. No, ¿qué le va a sacar mi mamá? Peluca, ya está venida para carnaval también, ¿no? Sí. Para las locas. Para las locas. Sí, sí, amigos. Sí, sí. Sí, sí. Este micrófono nos dice quince bolivianos. ¿Llevamos o no llevamos? ¿Qué dices? Vamos a Bluetooth. A Bluetooth, ¿no? Quince bolivianos este. Es de Batman, parece, ¿no? Sí, parece. Parece el Batimóvil. No está volcado. Está mejor que el otro que nos dijo, cuarenta. Cuarenta ya. Sí, es Batman. Mira, DC Comics. Hot Wheels. ¿Cuánto último casi? Sofán, se paga. Rebajame, pues. Veinte, pero no se paga. Está mal, caserito. Está mal. Sí. Es hasta diez bolivianos el Spiderman. Tiene más terceros que tu ex. Cuarenta, y sí, cuarenta. Miren esto, amigos. Un diario a veintidós bolivianos. A colores, dice. Diario. Diario digital, ¿no? Tiene calculadora. Tiene todo. De casi. Solo que no sabe si prende. Veintidós bolivianos. Tiene cajas y cajas. Estas balas. Estas balas. Estas balas, ¿verdad? Sí. Yo de varios tuts chiquitos, ven, este en la respalda a mí. Balas. Yo lo quiero botar, por ahí me incriminan por algo. Sí, pues. Cualquiera entro. De ahí que es de aquí. ¿De cuántos, de cuántos me voy? ¿Cuántas es su memoria? Ay, no sé. ¿Pero prende ahorita o nada? Ah, ocho. Ahorita prende, ¿no, no? No, esta batería baja, pues ahí está ahí tu carga de cinco. Hacer la prueba. Ah, veinticinco, dice. ¿Pero si tiene la cínica? Bueno, a mi edad, ¿verdad? Veinticinco. ¿Qué dices tú, José? Vos no te mueves, no. Lo que es un ché. ¿A dónde estarán? Bien, muy buenas son las cosas que vamos encontrando. Algunas cosas curiosas, ¿no? No, pero hay de todo como se dice. Obviamente usado y antiguo. Sí, amigos. Hay algunas cosas también que son actuales, pero que son, digamos, que están con más uso, ¿no? Y eso también ya los venden porque, bueno, la gente siempre, al menos de las zonas donde tienen dinero, les gusta tener cosas nuevas. Y hay algo interesante también, ¿no? Hay, por ejemplo, hay cables, cargadores, algunos para conexiones. Que muchas veces a nosotros nos llegan en las cajas, ¿no? Lo usamos, o sea, se bata la basura y eso a otros les sirve, ¿no? Hay en buen estado también los cables, ¿no? Así es, y se reciclan. O sea, no simplemente, uno que no lo usa lo va a reutilizar, ¿no? Así es, y se reciclan. Todo este video, amigos, es sector de la riel, ¿no? La riel, ¿no, José? De la feria 16 de julio. Entonces, sí. Bueno, acá no hay puestos definidos o hay, ¿cómo se dice? Sí hay. ¿No? Entonces, si uno quiere ambular, ¿dónde tiene que estar? En puestos donde no haya salido. Por ejemplo, ustedes pueden ver, digamos, ven un espacio vacío, ahí se ponen. Pero siempre con el riesgo de que vengan, ¿no? Así es como hemos vendido nosotros, amigos, la ropa, ¿no? Cuando ya les había explicado. Te pones, vienen, te cobran derecho de piso, y justo llega el dueño, ya perdiste tu derecho de piso y perdiste el puesto más. Es así, amigos. Pero, normalmente siempre suele haber un puesto vacío, es cuestión de venir temprano. Claro, ¿no? Entonces, como que se corre el rumor de que temprano hay mejores cosas todavía. Tarde ya no hay mucho. Sí, eso también, amigos. Como en la cachina de allá de Lima, igual. Nos dijeron que si tú vas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, encuentras las cosas recién compradas. Calientitas, como diría José. Así es, amigos. Aquí suponemos que es igual, ¿no? Porque esta feria funciona desde muy temprano. Incluso algunos puestos se empiezan a armar desde un día antes de la noche ya. Este, amigos, es así que hasta dulces, ahí, mirá, caramelos, globos. Esto es para, están alisándose todo para carnaval. Esperemos también estar aquí en La Paz o ver, vamos a ver dónde estamos en carnaval. Y mostrarles cómo es el carnaval aquí en Bolivia, ¿no? Cómo lo viven, qué es lo que hacen. Zapatillas. Aquí estamos en la parte de encima de la riel, ¿no? Antes, por aquí sí pasaba el tren, ¿no? La riel es como se dice. Y aquí en la parte de abajo, bajando esto, es donde encuentras las cosas más usadas ya, ¿no? Con el cuaderno, sí, que te va, pues, tal vez, ¿no? Porque aquí arriba son más nuevos, ¿pueden ver? Están vendiendo cosas más nuevas ya. Y arriba son lo que es ya, cosas de segunda mano. De segunda mano llamémosle, amigo. No cachivaches. Soy Groot. Soy Groot. Es claro. ¿Qué dices aquí? El precio es Mardes, pero tiene el sintetizador satelital. No, no sé si. Bueno, para la carta. Es 700. Sí. Así era. Este 220 me ha dicho, ¿no? ¿Y este de aquí 480? 480, 450. Original. Ahí es, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Probando? Está funcionando, cariño. Son los cigarros. Encontrado este. Para hacer. Trípode. Una selfie stick, ¿no? Dice 15 bolivianos, ¿no? En par. Unito a 10, 2 por 15. Miren, tienen para hacer zoom, para apretar la cámara. Y es para Bluetooth. Es a Bluetooth. Y es de repetidor a 15 bolivianos. Sí, es de repetidor a 15. Hasta 100 megas de velocidad. Y dice que todos funcionan. Son nuevos. Este está de adentro. Quieren comprar botellas, amigos. Las botellas personales de Coca-Cola. De Fantas Fry. Está 70 la caja. Con caja más. Aquí, amigos. ¿Por qué les digo que le dicen la riel? Aquí pueden ver. Aquí pasaba la riel del tren, ¿no? Y es por eso que le dicen la riel a este sector. Seguimos caminando, amigos. Seguimos caminando. Imagínense. Recorrer bien un solo sector. Toma su tiempo. Ya estamos caminando. Como dos horas, ¿no? Sí, eso todavía. Estamos caminando rápido, ¿no? O bueno, no tan lento, pero... Es que no hemos venido a buscar una cosa específica. Estamos viendo todo lo que hay. Así es. Mira, hasta plantas y zapatos. Esto es para que lo costures. Tú pones ahí unos cartoncitos, ¿listo? Cartoncitos. Así estamos, amigos. Seguimos caminando. Una aspiradora para auto. 40. Y si vienes a la Feria. Tenemos que probar este. Es que Castro a Sincoco. Esa leche que está ahogada. Sílva. 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 Es que... Es que Castro a Sincoco. Es que... aquí amarillo recuerden que probamos en Nueva York y tenía leche que eso no, ahora es con ahogado yo me he pedido con ahogado para que ustedes vean y José con puro queso no el precio de 5 bolivianas menos de un dólar ese a José va a probar son los quesos amiguitos es que con ahogado con leche es que el mío es así mira, con su ahogado sí, es que con ahogado con leche yo he comido esto muchas veces y a mi me encanta es que se los recomiendo completamente es que con ahogado con leche sí, es que con ahogado con leche completamente recomendadísimo es que con ahogado con leche es que con ahogado con leche bueno amigos ya hemos terminado el recorrido el día de hoy con el rico pesque con queso yo no puedo pronunciar esto amigos muchos de ustedes no pueden decir pesque pero está en su sangre amigos así que no se nieguen si amigos pero yo no puedo bueno estaba delicioso ahora estamos saliendo ya por las gradas que van hacia la autopista para poder bajar a la casa y retornar otro día no es así esperemos que les haya gustado el vídeo no olviden darle like suscribirse darle me gusta compartir nos vemos amigos guanestis